Durante años hemos sentido la profunda responsabilidad de sentar un pensamiento en función de las empresas de familia. De todos los campos surgen francotiradores y dicen es extremadamente difícil. Yo no les estoy diciendo que sea fácil, pero hoy iniciamos con ustedes a compartir una historia de vida, una historia de conocimiento y unas experiencias, no a partir de verdades absolutas, sino de una búsqueda constante de lo que ha sido el pilar del desarrollo de la economía, de la generación de empleo en nuestro país y me atrevo a decir en la mayoría de países del mundo en las empresas de familia. Ética, valores y acción. Las empresas de familia giran en torno a cuatro agentes fundamentales que podemos llamar cuatro pilares fundamentales que son la familia, los colaboradores, los clientes y el mercado. Y hay una frase del académico Josep Tapie que yo quiero abordarles el día de hoy es tratar a la empresa como una empresa y a la familia como una familia. Entender que la familia es la que dinamiza, pero que la empresa no se puede convertir en la caja menor, hablando coloquialmente de la familia. Se habla de la crisis de la empresa familiar. El interrogante es la crisis de la empresa es de la empresa o es el reflejo de la crisis de la familia como eje fundamental de la sociedad. La prioridad fundamental es el desarrollo y armonía familiar. Tan solo uno de los campos y de los escenarios es la familia. Créame que las empresas familiares son el resultado de un propósito de futuro, de un sueño hecho, realidad, de una ilusión, de esa cuestión que usted y yo podemos sentir cuando estamos mirando hacia el infinito si se quiere y vemos que hay oportunidades de la ardua tarea de un pionero o pionera, de unos soñadores que se transforman en empresarios y seamos blancos, en algunos casos sin imaginarlo, con el apoyo decidido de su pareja, de sus hijos, de sus colaboradores. Las empresas familiares se convierten en necesarios de profundas emociones, donde los límites entre lo laboral y lo familiar se diluyen. No es fácil entender que durante el día somos compañeros de trabajo, jefes, etcétera, etcétera, y que en la noche asumimos rol de padre, hermano, compañero, hijo. No es sencillo, pero de lograr, de lograr esto, de lograr diferenciar estos ámbitos depende la unidad de la familia y el desarrollo de la empresa. Es frecuente encontrar empresas familiares que desaparecen como resultado de situaciones familiares que no se solucionaron, que no se afrontaron, en su mayoría generados por falta de comunicación. Si ustedes me pidieran y nos pidieran una llave de perdurabilidad, yo les daría tres, que es claridad en el propósito, consistencia en los valores y transparencia en la comunicación. Otras empresas familiares se terminan porque los herederos no se formaron, fueron cómodos y facilistas, y no tienen conciencia del valor de un propósito futuro. En otros casos, por orgullo, ligereza, mezquindad y profunda carencia de liderazgo y compromiso. Crean, no conozco nada que endurezca más los corazones que el dinero. Bienvenido el dinero. Pero el dinero es una consecuencia de un proceso, de un proceso de generación de país, de consolidación de familia, de valoración del talento humano. Existe y es innegable una relación en doble sentido entre la familia, entender que la familia forma parte de la empresa y la empresa forma parte de la familia y que se requiere una integración, una cohesión y una relación en doble sentido. Pero respetando ámbitos, respetando diferencias y entendiendo hasta dónde llega, cuál es el límite de cada uno de los ámbitos. Realmente, la ausencia de un propósito, y es un concepto que desde junio del 2022 lo he querido trabajar mucho. La ausencia de un propósito, el apago al pasado, el no aceptar el cambio, la ausencia de la delegación, la informalidad, el caos, el inmediatismo, la economía de bolsillo, los conflictos no afrontados, son algunos de las causas para sepultar importantes proyectos. Es muy probable que ustedes al escuchar esto que estamos planteando digan, claro, esto le pasó a la empresa de Jorge, Lucía, Teresa. Es que son cuestiones evidentes. Yo decía en estos días en una actividad que los seres humanos tenemos una relación genética con las avestruces porque guardamos la cabeza en pequeños orificios y olvidamos la importancia de afrontar, de entender que las diferencias nos fortalecen. No se preocupen por padres e hijos iguales. Le tengo pavor a esas parejas que dicen nosotros somos ni un sí ni un no. Eso en la realidad no existe. Bienvenidas las diferencias, pero colocadas sobre una mesa, colocadas sobre un escenario de análisis, viendo las posibilidades de construir con base en esas diferencias. Amigos, empresa y familia, en una forma medianamente metodológica, colocamos casi que una flecha hacia el norte para la empresa familiar, hacia el sur para la familia, pero deben ir en el mismo sentido. El alma de la empresa familiar implica unificar un propósito. El significado real de la empresa familiar para los pioneros, familias, colaboradores, socios y comunidad. ¿Qué existe y qué significa para cada persona? El transmitir fuerza del legado familiar representa la diferencia entre conflicto y armonía. Permítanme ser repetitivo. Transmitir la fuerza del legado familiar representa la diferencia entre conflicto y armonía. No se les olvide y en esta secuencia que trabajaremos Dios mediante voy a hablar mucho y vamos a hablar mucho de que ser hijo de un piloto no implica que yo sepa manejar un avión. Que ser hijo de un empresario no quiere decir que yo sea un empresario. En la familia cómo lograr el propósito con comunicación aireada, con la aceptación de las diferencias. Y sé que ustedes van a estar diciendo que han repetido lo de la aceptación de las diferencias. Claro, es que no es algo accesorio ni adicional, es básico. Familias que dialogan. Centrarse en actividades que agreguen valor. Encuentros familiares que permitan definir el propósito y disfrutarnos. Ustedes y yo sabemos que el tiempo pasa y que hay que disfrutar cada momento y cada distancia de familias generadoras de vidas, sueño y también de desarrollo. aceptar. Aceptar que somos seres humanos con cualidades y con defectos. Aceptar las diferencias. Les vuelvo a repetir. Asumir que el unanimismo no existe y que es el punto de partida para alumbrar el futuro. Aceptar esas diferencias. Permítanme ser coloquial. De niño recuerdo que en los taxis, en los vehículos de servicio público existían unos caballos burritas o tortugas que con su cabeza hacían constantemente así. Pues la relación humana no hace con la cabeza así. Podemos decir no. Podemos decir miremos. Podemos decir observemos. Pero así es como se construye verdaderamente una estructura. Las dificultades y conflictos que no se verbalizan, que no se enfrentan, que no se superan, se convierten en la ruta más segura para que las empresas familiares desaparezcan. Permítanme repetirles porque quiero impactar en el buen sentido de la palabra, no con verdades absolutas, sino con elementos que permitan que ustedes y yo hagamos saltos en el camino y observemos una ruta de fortalecimiento. Las dificultades y conflictos no verbalizadas, no afrontadas, que no se superan, se convierten en la ruta más segura para que las empresas familiares desaparezcan. Vamos a generar un espacio donde ustedes podrán en un momento determinado enviar sus inquietudes y preguntas y nuestra responsabilidad y voluntad es trabajarlas y lo que no sepamos lo vamos a buscar y lo vamos a construir conjuntamente. ¿Qué es una empresa familiar? Es aquella en la que la propiedad está concentrada por una familia que ejerce el control de la actividad empresarial. El poder, los propietarios dedican la totalidad o una parte importante significativa de su tiempo a trabajar en la empresa como directivos o miembros de la junta directiva del gobierno corporativo que hablaremos muy profundamente de ese tema. La continuidad al menos está involucrada la segunda generación como demostración de la voluntad de transición de la empresa y sus valores. Muchas formas de participar. Sé que puede estar surgiendo una inquietud. Ah, es que obligatoriamente tenemos que trabajar dentro de la empresa. Me adelanto al final de la película. La respuesta es no, pero vamos a ver cómo son las diferentes formas de aportar en una organización desde este concepto que por segunda vez lo vamos a mencionar el día de hoy, que es el concepto de gobierno corporativo. Las características diferenciadoras de la empresa familiar. La propiedad de la empresa. O sea, concentrada en una grupo familiar o en dos grupos familiares. Vamos a ver cómo a través del tiempo evoluciona la participación en el gobierno corporativo y la vocación de continuidad. La diversidad de cargos y niveles de decisiones las cuales participan los familiares. Uso compartido del espacio físico. Dependencia financiera de la familia en relación con la empresa familiar. Un concepto interesante de Alvin Toffler, el gran autor de un libro que generó historia y que sigue generando historia, que es el show del futuro. Dice el conocimiento económico, tiempo. Y el tiempo es uno de los más importantes recursos económicos. Y me atrevo a decir, el tiempo es tal vez el único recurso que no es verdaderamente renovable. ¿Cuál es la diferencia predominante de las empresas familiares? Estas características representan para las empresas familiares una decisión trascendental en el desarrollo y su continuidad. La consanguinidad entre los accionistas de la empresa y estructuras organizacionales, la verdad, muy centralizadas, que cada vez se van volviendo holocráticas. Y vamos a ver después el concepto de holocrático. O sea, cada vez más plana, menos piramidad. Límites difusos entre empresa y familia. ¿Dónde llegamos como empresa? ¿Dónde empezamos como familia? Y viceversa. Interferencia y superposición entre roles familiares y empresariales. Resistencia a la profesionalización y conflicto por el liderazgo. Entonces ustedes en este momento se detienen y dicen, hombre, es que eso sí es muy complejo. Empezamos diciéndole, no es fácil, pero es lograble en la medida que tomemos conciencia de los ámbitos, que tengamos claridad en el propósito y miremos el futuro como una posibilidad real de desarrollo. Aléjese de todas aquellas personas y espacios que se dediquen a ser pregoneros de catástrofes, las empresas familiares. Y tendremos varias reuniones donde hablaremos de casos específicos y podremos invitar a gerentes de empresas familiares para que ustedes vean y se comprometan con un proyecto real de emprendimiento, con la consolidación del que ya existe. Diferencias predominantes de las empresas familiares. El desarrollo de la empresa y el empalme. No me gusta hablar de sucesión. Claro que hay unos casos en que hay la sucesión, pero hablaba con un gran teórico del tema de la familia Luis Julián Salarrodas sobre el concepto y llegamos a la conclusión que el empalme genera menos confrontación y se habla más de un proceso. Ese empalme generacional, esa resistencia a la incorporación de profesionales externos, porque no hay nada más peligroso que el síndrome de la certeza absoluta. ¿Para qué vamos a traer, entre comillas, doctores o profesionales, si somos nosotros los que sabemos del negocio? Nadie está discutiendo eso. Pero es muy importante abrir puertas y ventanas y airear posibilidades. Adaptación y cambios del entorno. Repetiremos mil veces. En este espacio no hay nada constante, no hay nada permanente. Todo evoluciona. Y repetiremos también un concepto para mí valiosísimo y es que nuestros éxitos pasados no garantizan nuestros éxitos futuros y tenemos que adecuarnos a esa realidad. Incorporación de nuevas tecnologías a sus procesos. Incursión en nuevos mercados. Créame, cuando nos sentamos, hacemos un alto en el camino. Cuando la gerencia colombiana y los líderes de las organizaciones no se no se peguen a las sillas, no se encierren en sus oficinas y entiendan que la realidad está afuera y que no hay un sitio más peligroso para ver la realidad que desde una oficina. Las empresas familiares que tienen el propósito de continuidad en el tiempo y de seguir con su desarrollo, tienen que preguntarse cómo van a ser en el futuro las relaciones entre los miembros de la familia. Plantearse un proceso formal que garantice sus relaciones, su unidad, su armonía, su continuidad en la propiedad y la adecuada dirección de la empresa familiar. Nada puede ser el resultado de un accidente. Todo tiene que obedecer a una verdadera planeación con flexibilidad, adecuándose a las variables del entorno, pero tengo que alumbrar y tener una brújula permanente. Un poco en broma, un poco en serio. Siempre en estos espacios digo que no nos podemos parecer a la historia de vida de Cristóbal Colón, que cuando Cristóbal Colón salió no sabía para dónde iba. Cuando llegó no sabía dónde estaba y cuando regresó no supo dónde había ido. ¿Cuál es la brújula orientadora de su empresa? ¿Cuál es la brújula orientadora de su familia? Los hijos, y es algo que hay que entender que también he querido enfatizar, no les estoy diciendo que no sea fácil y que es doloroso, pero los hijos no son nuestros. Amarlos, respetarlos, educarlos, darles el mejor de los ejemplos y transmitirles la importancia de que busquen sus propios sueños, no los nuestros. Sé que esto implica un desprendimiento, un desarraigo, pero un desarraigo fundamental si queremos que cada cual haga su propia historia de vida. La familia y la empresa familiar requiere de sistemas estructurados. Cuando hablamos de sistemas, permítanme decirles que las empresas son organismos vivos. Ustedes saben que una persona que tenga diabetes, eso le puede afectar su visión, sus riñones, etcétera, etcétera. Pues muy bien, en una organización es un esquema, una estructura que se interrelaciona y que todos estamos dependiendo de todos. ¿Cuáles son las reglas de conducta en el futuro para que la empresa familiar perdure a las siguientes generaciones? ¿Cuál es el propósito que motiva a todos? ¿Cuál es el propósito familiar de las siguientes generaciones? Lo que sí les puedo garantizar es que los propósitos no se imponen, los propósitos se socializan y no hay nada mejor para adquirir un propósito y consolidar un propósito que el ejemplo. Cuando la propiedad, dirección y control de las operaciones está en manos de una familia, sus miembros toman las decisiones operativas y estratégicas, asumiendo la responsabilidad de sus acciones. Entendamos que lo único que no es delegable es la responsabilidad. Yo delego autoridad, pero soy el responsable y es muy fácil señalar errores de los demás cuando la responsabilidad final esté en nuestras manos. El concepto de familia y en este momento no nos vamos a detener ha evolucionado y tendremos un espacio para ver cómo ha evolucionado ese concepto de familia y cómo impacta a las organizaciones. Muchos pertenecemos a generaciones donde existían cartillas icónicas para enseñar a leer y salían en el dibujo el papá, la mamá, el niño, la niña y el perrito. Hoy, gustenos o no, ese concepto de familia ha evolucionado. No estoy diciendo si eso no es lo adecuado, lo que estoy diciendo que es una realidad que ha evolucionado y que vale la pena que lo tengamos en cuenta en el momento de estructurar una organización. Como ustedes ven, hemos tomado, tocado y acéptenme la expresión una ensalada de temas. ¿Pero qué pretendemos con esta ensalada de temas? Generar inquietudes, generar que ustedes puedan participar. Este es un foro abierto donde vamos a buscar y a construir entre todos una historia de la empresa de familia como alternativa real de desarrollo. Muchas gracias y nos encontraremos en una próxima oportunidad.